Arropado por la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Saez de Santa María y otros representantes de instituciones y de la sociedad civil, Bendodo tomó posesión en un abarrotado salón de plenos. Finalmente contó con el apoyo de los 15 diputados del PP y de los 2 de Ciudadanos, aunque estos últimos no se han integrado en el Gobierno del Ente Supramunicipal. Gobernar es pactar. Alrededor de esta frase construyó Bendodo su discurso de investidura. En su intervención remarcó que se abre un nuevo horizonte político en la Diputación Provincial que estará cimentado en el diálogo y el consenso. Empieza un nuevo mandato, pero más importante, empieza una nueva etapa de cultura política, la del diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos y consensos. Los retos de Málaga para el futuro superan un solo mandato. Además, necesitamos acuerdos que vayan más allá de cuatro años, o si lo prefieren, decisiones que sean sostenibles a medio y largo plazo y que tengan apoyos irreversibles no sometidos ni a ecuaciones ni vaivenes políticos. Por ello, me esforzaré en acuerdos profundos y de larga trayectoria. Málaga se merece nuestro esfuerzo y dedicación. En su primera intervención, tras ser reelegido presidente para el mandato 2015-2019, Bendodo avanzó lo que serán algunos de los principales proyectos de esta nueva legislatura. La creación de una oficina provincial de inversiones, la apuesta por el bilingüismo o la creación de una escuela de hostelería y del sello MEIRI Málaga. Todo ello con la creación de empleo como reto destacado. El liderazgo de la creación de empleo y de la economía y el liderazgo de la sociedad y del bienestar y de la modernidad son nuestros retos. Y desde hoy cuentan con proyectos que vamos a activar y que pondrán su granito de arena, empezando por tres sectores claves, el turismo, la reglamentación y el sector servicios. El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, también se mostró partidario de alcanzar acuerdos fundamentados en el consenso, pero apuntó algunas líneas rojas infranqueables para su formación, entre ellas el rechazo a la discrecionalidad en las inversiones.